Hola TD Believers, pues hoy aquí, a canto de Averly, que estoy ahora, ye, una cholla en cara a lo que queda, y una cholla de patrimonio industrial aragonés, y bueno, pues me ha trucado una miqueta, este cartelico, que nos meten aquí la chen amable de Brial, eh, Brial informa, todos los edificios espacios que usted está viendo están protegidos como patrimonio ocultado por el gobierno de Aragón, estamos Brial, bueno, yo les deseo a toda la chen de Brial y a toda la chen responsable de toda esta esfera, de que esto sea ahora con los andamios, en cuenta de pa' protegerlo, pues pa' vulcarlo y pa' hacer mierda de pisos, que en Zaragoza, como no vi na', como no vi na' cuasi, pues bueno, pues a toda esta chen le deseo que cuan sean malaudos, o cuan sean viellos, o cuan sean doléns, pues que le escudien, pues como, yo he protegiendo patrimonio cultural, los gobiernos de Aragón, los de PSOE, los de PP, los de Ciudadanos, y la chen de Brial, pues que si les faltan huellos, si les falta un brazo, una orella, pues bueno, pues rai, porque un proce, pues, pues, hizo rai, ¿no? Bien, Brial, todos deseo, que to' escudien tanto como vosotros, escudíad a Averly. Brial, boicot, haigado bueno ti de believers.